La ola de robos de motocicletas y comercios se han disparado en la isla en los últimos días de inicio de año 2021. Uno de los lugares preferidos de los ladrones son los puestos del poliforum ubicado en la calle 12 Norte entre 70 y 75 avenida de la colonia Emiliano Zapata, donde decenas de veces se ha reportado por los comerciantes que son víctimas de los amantes de lo ajeno y la policía Quintana Roo o la policía ministerial no ha podido dar con los responsables. En las primeras horas de este día, en área de la misma instalación deportiva, fue captado a un sujeto que con increíble habilidad subió un árbol de coco que tiene aproximadamente como 12 metros de altura, sin la ayuda de soga o de algún equipo para escalar. Llegó a la cima de la copa del árbol, donde procedió a cortar un racimo de cocos para luego bajarlos con sumo cuidado. De igual manera, mostrando su habilidad y destreza, procedió a subir los frutos a un carrito y llevárselos con toda la tranquilidad, sin que nadie lo molestara o presencia policiaca le llamara la atención. Conocedor que no hay vigilancia de los guardianes del orden por esa zona a determinadas horas de la madrugada. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.